El paro registrado en la Comunidad Valenciana durante el mes de enero bajó en algo más de 12.000 personas, lo que supone un 3,28% menos que en diciembre, y el mayor descenso de todas las comunidades autónomas españolas, que deja el número total de desempleados en la Comunitat de 359.296. Por primera vez en la Comunidad Valenciana hay menos parados que antes del inicio de la pandemia, lo cual es una noticia muy positiva. Nunca en cuanto a las cifras del paro se tiene que tener ningún mensaje triunfalista, porque aún tenemos 350.000 personas que no tienen empleo. Pero lo que es cierto es que por primera vez en un mes de enero tiene un comportamiento tan positivo como lo ha tenido en esta ocasión, y además afectando también a más jóvenes que tienen empleo, que es un elemento fundamental para la salida de esta crisis. En la provincia de Alicante se han contabilizado 5.228 desempleados menos que el pasado mes. Según los datos del CERVEF, en la provincia de Alicante hay ahora mismo 151.179 personas desempleadas. Por sectores de actividad en la Comunidad Valenciana, el paro ha bajado en todos los sectores, principalmente en servicios, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior, la construcción, la industria y la agricultura, por este orden. El Sindicato de Empleados Públicos, el CESIF, ha valorado muy positivamente este descenso del paro en la Comunidad Valenciana, y anima al Consejo a que impulse el empleo público para continuar con esta bajada del desempleo, y también para garantizar los servicios públicos como la sanidad o la educación, donde hay muchos trabajadores en precariedad laboral. Consideramos las cifras del descenso del paro en el mes de enero en la Comunidad Valenciana como esperanzadoras, pero le pedimos a la Generalitat Valenciana que implemente nuevas políticas dinamizadoras del empleo en el sector privado, así como que amplíe la oferta de empleo público en sectores deficitarios como sanidad y educación tan necesarios en esta época de pandemia. El Sindicato CESIF ha recordado que la Generalitat ha reducido a la mitad la convocatoria de maestros en el sistema educativo, y que la sanidad necesita 11.000 plazas estructurales más.